Vamos a presentar los pasos para la elaboración de una caja FASE para contener libros frágiles. En este caso, para la elaboración de este diseño, se decidió utilizar la cartulina estucada. Se pueden utilizar otros materiales. Y esta caja se hizo, el diseño, en una sola pieza, pero también es posible hacerla en dos piezas. De esta forma, se pueden economizar materiales, se pueden diseñar caja FASE para libros de gran formato y además es más simple de cortar. La caja que elegimos solo se basa en pliegues y en castres y no necesita la utilización de adhesivos. Antes de empezar a trabajar, es recomendable tener siempre la superficie de trabajo despejada. Es necesario preparar las herramientas, limpiarlas, que estén siempre en buenas condiciones. Usar una superficie de corte que esté limpia y desinfectada. Y es recomendable tener siempre solo aquellas herramientas que vamos a utilizar en el trabajo. Para facilitar la tarea y además para evitar posibles accidentes. El primer paso para la confección de la caja es tomar las medidas del ejemplar. Para tomar las medidas del ejemplar es recomendable utilizar una regla y una escuadra. En este caso estamos trabajando con un libro que no tiene tapa y que tiene un formato irregular. Entonces siempre hay que guiarse por la medida máxima del ejemplar. Porque si no, es posible que después al confeccionar y ensamblar la caja haya algún tipo de error o puede quedar chica en alguno de sus lados. La caja va a tener, digamos, lo que tenemos que tomar con mucha precisión son las medidas del alto, del ancho y del espesor del ejemplar. La caja va a tener en sus medidas el alto de un ejemplar más dos medios altos, o sea en total dos altos del ejemplar sumado al espesor del ejemplar. Y en el ancho lo mismo, dos anchos del ejemplar sumado al espesor. Luego de tomar las medidas, el primer paso va a ser trasladar esas medidas a la cartulina estucada. Para esto se utiliza un lápiz de grafito blando y se marcan suavemente estas medidas en la cartulina. Cuando ya tenemos la cuadrícula definida, se comienza cortando primero los bordes exteriores, el contorno exterior de la caja y luego los cortes interiores. Para esto es muy importante tener en cuenta utilizar una regla metálica que tenga tope para proteger los dedos, que tenga antideslizante para que la regla no se desplace, usar siempre una trincheta que tenga un filo nuevo y es preferible hacer varios cortes suaves que un corte ejerciendo mucha presión para tener un corte limpio, que no tenga deformaciones y además evitar hacer esfuerzos que pueden generar algún tipo de lesión. Cuando ya tenemos el molde de la caja cortado, el paso siguiente va a ser hacer las marcas para hacer los dobleces. En este caso, lo que es recomendable es primero con regla y una dobladera, hacer primero una marca interior, del lado, digamos, del inverso de la caja y luego pasar la dobladera por el lado exterior y ejerciendo un poco de mayor presión. De esta manera se van adaptando las fibras de la cartulina y vamos a tener un pliegue neto. Siempre es recomendable, antes de hacer los pliegues, verificar que todas las escuadras interiores sean correctas porque si no al momento de ensamblar la caja puede haber errores. Luego, para evitar que las esquinas de la caja puedan rasgar el ejemplar o que en su manipulación se dañen, lo que es recomendable es redondear esas esquinas. Para eso se puede utilizar una tijera, son bastante útiles las tijeras que tienen la punta redondeada y si no, en un redondeador de esquinas. El siguiente paso es hacer un pequeño ángulo en las lengüetas de pie y cabeza para facilitar luego el armado y desarmado de la caja. Entonces se hace un pequeño corte en el interior, en ángulo. Para esto se puede usar tijera o trincheta. Por último, antes del ensamblado de la caja, vamos a hacer los cortes que permiten el encastre de las lengüetas exteriores. Para eso, primero vamos a hacer unas perforaciones en los extremos del corte que van a impedir que después se desgarre el papel y además de esta forma es más fácil trasladar la medida porque la lengüeta tiene que ir centrada. Para esto se utiliza punzón. Se hace una marca suave primero. Luego se realiza la perforación. Y finalmente el corte. La caja ya está finalizada y así de esta manera el ejemplar queda bien protegido y está listo para ser almacenado. Está listo para ser almacenado. Maestra tesión